Maestro No pensé que fuese a la casa de un plebeyo Todavía alguien humilde como yo, oh gran rey Ya que vino bienvenido a mi ser Haga suya esta casa, oh mi rey Y haga santa, 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 santa y santo yo seré Grandioso y santo, santo, santo Oh Dios altísimo, habita en él Habita en él Yo fui una casa donde muchas cosas entraron Solo yo sé cuando el corazón lloró Mas Dios cambió Cuando permití que entraste en mi vivir Esos cambios que jamás imaginé realizar Si mi casa es mi vida Si mi casa es mi vida, que di adiós Oh Señor, como quiera, ven, transformame Y haga santa, 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 santa y santo yo seré Y haga santa, 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 santa y santo yo seré 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 de san, santa, 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 santo yo seré Oh Dios altísimo, habita en él Amén